Noticias en Español, KTVO CBS 3.2 es patrocinado por Cargill. Con las noticias y el tiempo a través del corazón del país. Este es KTVO CBS 3.2, Noticias en Español. Muy buenas noches, soy Nancy Cruz. Gracias por el privilegio de estar con ustedes. Comenzamos con la primera noticia. Un hombre del condado de Sullivan se encuentra en la cárcel tras que las autoridades hallaron 150 plantas de marihuana en su casa. Ronald Reardon, 50 años de edad de Browning, está acusado de intento de producir una sustancia controlada y posesión de productos químicos utilizados para fabricar metamfetamina. La oficina del sheriff del condado de Sullivan dijo a KTVO que el jueves por la noche tocaron la puerta y hablaron con alguien en la residencia de Reardon. Cuando el permiso para registrar la casa fue denegado, ellos regresaron el viernes por la mañana con una orden de allanamiento. Cuando entraron a la casa, encontraron 150 plantas de marihuana cultivadas en macetas. Reardon está detenido en la cárcel del condado de Sullivan bajo una fianza de $75,000 en efectivo solamente. Un nuevo hotel en Atamo ahora está listo para el check-in. La Hampton Inn está ubicada en frente del centro comercial. Los 14 empleados han participado en una capacitación de las dos semanas. Si usted está inscrito en el programa WIC, la próxima vez que vaya a la tienda, hay un producto importante que usted ya no puede comprar bajo el programa WIC. Modificaciones en las pautas de WIC de Missouri comenzaron hoy y el cambio más importante es que el queso ya no será incluido. De acuerdo a una enfermera registrada en el Departamento de Salud del Condado de Durham, esto es solo un pequeño cambio. Los inscritos en el programa todavía podrán conseguir todos los grupos de alimentos. Hoy tuvimos una pequeña sorpresa aquí en la estación, o podemos decir una sorpresa grande. Jimmy Middleton de Kirksville mostró una seta que él descubrió el sábado mientras buscando las setas. Este mide 9 pulgadas y media y es la más grande que Middleton jamás haya encontrado. Y si usted quiere saber dónde encontró este champiñón, Middleton está manteniéndolo como un secreto. Simplemente él dice que fue aquí en el Condado de Durham y no quiere ser más específico. No se vayan, ya regresamos. Preparar sus impuestos federales puede ser complicado. Formularios, cálculos... Pero con FreeFile del IRS puede ser más fácil. Porque FreeFile lo libra de muchas tareas. Con software, tributario de marca o formularios para llenar en línea. Y lo mejor es que FreeFile es gratis y es exclusivo del IRS. En FreeFile.IRS.GOV Inténtelo. Muy buenas noches, soy metóloga Vanessa Alonso. Después de un fin de semana con mucho tiempo grave y fuerte, vamos a estar un poquito más calma hoy. Vamos a estar imparcialmente nublados con una temperatura mínima de 43 grados. Los vientos van a ser norte oeste 5 a 10 millas por hora. Y mañana por la mañana a las 7 para empezar tu martes. Vamos a estar en 43 grados a las 7 de la mañana, subiendo a 53 grados con sol y nubes a las 10. Mirando para martes, no vamos a seguir teniendo nada pasando aquí en Iowa y Missouri, especialmente en nuestra área. Solamente vamos a ver nubes otra vez mañana. Va a ser otro día con parcialmente nublados, con una temperatura máxima de 68 grados. Los vientos van a ser sur 5 a 10 millas por hora. Y mirando para las próximas 24 horas, sí vamos a ver un poquito de lluvia en miércoles, pero vamos a seguir en condiciones secas. Mirando en tu pronóstico de tiempo para los próximos 5 días. Vamos a estar con lluvia el jueves, pero el sol regresa en nuestra área el viernes y sábado. Las temperaturas vamos a quedar en las 70 y las 50 el sábado con una temperatura máxima de 57 grados. Y vamos a estar en las 50 y las 40 por la noche. Regresamos a ti, Nancy. Muchas gracias, Vanessa, y gracias a todos por habernos acompañado. Nos puede ver en nuestra página web 24 horas al día. Muy buenas noches.